La Masterclass que ofreció Alfonso Cuarón en el Festival de Cine de Morelia, desde el Teatro Ocampo, fue transmitida en vivo a través de Facebook. En la plática, el director mexicano habló de su reciente película Roma, situada en 1971, entre otras cosas, dijo que la concretó en una borrachera. Ad Choices Advertising Real Invented by Tejas Alfonso Cuarón durante la charla en el Teatro Ocampo. Barra foto, captura Twitter y fue un momento crucial, porque apenas días antes su amigo, el realizador polaco Paweł Pablikowski, Ida, le había destrozado el guión. Estaba con Thierry Fremaux, director del Festival de Cannes, y me preguntó qué iba a hacer. Yo venía un poco inseguro del proyecto porque una semana antes Paweł lo había completamente asesinado, al guión, y, en su muy polaca manera, me decía que a lo mejor estaba bien, pero no entendía nada. Una semana después quería seguridad y me encuentro en Morelia y Thierry me dice, déjate de ma, lo que tienes que hacer es regresar a México, y filmar a través de la realidad que conoces, recordó. Alfonso Cuarón Conquista Venecia con Roma Su película más difícil Alfonso Cuarón es candidato para los premios Oscar. Llega a cines en diciembre y así el ganador del Oscar por gravedad dio inicio al proceso de creación de Roma, ganadora en el pasado Festival de Cine de Venecia, y que ahora es colocada como una de las fuertes contendientes a ganar la estatuilla ojiwodense del Oscar. Cuarón admitió a los medios que Roma lo considera como su proyecto más personal, aún después de haber ganado el premio Oscar con gravedad, protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney. Roma será estrenada en la plataforma digital Netflix a fines de año, con una corrida pequeña comercial en las salas de cines nacionales. El nuevo póster de la película fue destapado esta semana punto barra foto, google aquí la masterclass completa que brindó Alfonso Cuarón. Los fans se manifestaron en Twitter. Sigue leyendo, Anne y Bruno siguen los pasos de Coco y buscan ganar el Oscar video. Nuevo Titanic zarpará en 2022 fotos, mejores sitios en el mundo para visitar en 2019 con las funciones de Messenger 4 de Facebook. Tirás adiós a otras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!